Son las 4 y 54, estamos en los preparativos para salir a hacer la novena semana de liberación. Estamos en el insectario donde estamos recibiendo los mosquitos por parte del equipo de cría. El área de estudio está en el barrio París, estos son los frascos de liberación, cada recipiente tiene aproximadamente 50 individuos. Tenemos puntos de liberación específicos donde hacemos liberaciones de cada uno de los frascos. La hora de estudiar es el barrio París, los frascos de la noche, los frascos de la noche. Es entre 6 y 7 de la mañana. ¿Por qué esta hora? Porque es como la hora que mejor nos resultó para tener menos inconvenientes de orden logístico. Digamos, el tráfico es mucho más suave, las personas aún no han empezado su rutina de trabajo, aún no hay niños desplazándose para el colegio. Bueno, son las 5 de la mañana y en este momento vamos a comenzar la liberación de una de las rutas en el barrio París. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos este mapa, los puntos verdes indican esos lugares en donde vamos a hacer la liberación. Y lo que estamos haciendo es comenzar de la parte más alta a la parte más baja. Entonces esa es la ruta que vamos a hacer en el día de hoy. La 9, ¿cierto? ¿Cuál 2? Ah, ya. ¿Esa es la 5? La que liberamos. Esa es la 5, esta es la 2. Listo. Entonces la 30. ¿Cuál va allá? 30 y 39. O sea, como ya lo hemos hecho muchas veces, Sebastián ya tiene casi que en su cabeza el número de la casa y cuál es el punto donde debe liberar. Entonces es muy, el proceso cada vez se hace más ágil durante las liberaciones. Lo primero que hicimos fue, desde hace dos años, hacer visitas domiciliarias en todo el barrio, en todas las casas, contándole a las personas que íbamos a iniciar el proyecto y pidiéndoles su consentimiento para poder hacer liberaciones en sus casas. Entonces una vez tuvimos todos los consentimientos de las personas y las personas entendieron el proyecto, ya cuando iniciamos liberaciones fue mucho más fácil porque ya toda la comunidad lo conocía. Entonces ya hemos logrado que la comunidad crea en el proyecto. Entonces eso hace como que las personas estén tranquilas y no se asusten pues al ver que estamos liberando mosquitos. Se le explicó muy bien a la comunidad cuáles eran los mosquitos que estamos liberando. Son mosquitos que realmente hemos llamado mosquitos buenos porque son unos mosquitos que traen una bacteria que se llama la bacteria volvaquia. Lo que hace esta bacteria es que en los mosquitos que estamos liberando las hembras que están infectadas con esta bacteria salen aquí al campo, se cruzan con los mosquitos que están normalmente en la zona, con machos que están aquí en la zona, que no están infectados y lo que pasa es que toda la descendencia que salga de ahí va a salir con la bacteria. Es el mosquito que transmite el dengue, solamente que son mosquitos que no tienen el virus pero que tienen una bacteria y lo que les va a dar esta bacteria es la capacidad de inhibir el crecimiento del virus. Es decir, si ese mosquito pica a una persona infectada, lo que va a pasar es que ese mosquito no va a ser capaz de transmitir la enfermedad para la transmisión porque lo que hace la bacteria que está en su interior, que nosotros le hemos introducido, es precisamente evitar el desarrollo de este virus. Entonces es una manera de hacer un control biológico para precisamente hacer un control de dengue. En este momento lo que hacemos es precisamente chulear esos puntos en donde ya hemos hecho las liberaciones, es decir que ya hemos hecho toda esta parte y nos resta toda esta parte baja de París. Son las 7 de la mañana, nos demoramos una hora haciendo todo el recorrido por esta ruta que nos toca hacer a nosotros. En total hicimos 61 puntos de liberación, que son los puntos que hemos hecho semana tras semana y bueno, todo trascendió normalmente. La estrategia todavía de, obviamente, eliminar criaderos es una estrategia que continúa. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de trabajar sobre otra estrategia que puede tener un impacto a largo plazo, pero en este momento se encuentra en evaluación. Precisamente queremos que la estrategia sea sostenible y es sostenible en la medida en que existe esa transmisión de madre a hijo de la bacteria. Entonces lo que hacemos es parar en una semana ya la liberación y lo que queremos evaluar es si esos mosquitos que estamos liberando con la bacteria permanecen en el tiempo. Entonces lo que esperamos ver semana tras semana es que precisamente el porcentaje de mosquitos que tiene la bacteria aumenta, incrementa con el tiempo. Lo que queremos es que más o menos más del 80% de los mosquitos que estén en la zona luego de que paremos nosotros la liberación sean mosquitos que tienen la bacteria, que precisamente tienen esa ventaja para la transmisión de hengui.